El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, inauguró la loza de aulas en el Colegio de Bachilleres Plantel 4, ubicado en esa zona de la región norte. La obra, cuyo costo ascendió a 1.6 millones de pesos, incluyó la demolición y retiro de material, la construcción de una loza de concreto armado, el acondicionamiento de espacios y la instalación de luminarias y acabados. Aquí venía un presupuesto mucho más pequeño, pero viendo la situación de cómo estaba la estructura de esa loza, decimos no, aquí puede pasar un accidente y bueno, por las sugerencias también de aquí del ingeniero Isaac Ocampo Fernández, pues agarramos y decimos si vamos a hacer mantenimiento que no sea mantenimiento correctivo, no sea preventivo, que sea correctivo y por eso le invertimos lo que hicimos. El presidente municipal reconoció la labor de la comunidad educativa y subrayó el compromiso de su administración con la educación y la cultura, resaltando que han logrado incrementar los recursos destinados a este rubro a través de una administración fiscal responsable y el apoyo ciudadano. Sabemos perfectamente que estamos en una lucha a donde llevamos un poco perdida esa lucha porque no se le ha aplicado el recurso para la educación ni para la cultura. Y nosotros estamos apostando mucho a la educación, a la cultura jóvenes, porque queremos que ustedes sean el presente y el futuro del Taxco, de Guerrero y de México. Queremos cambiar los papeles. La nueva loza de aulas brindará a los alumnos un entorno digno y adecuado para su desarrollo académico, permitiéndoles tomar clases con calidad y comodidad. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.